Muy buenos días, estimados colegas. Pues en la mañana de hoy, como parte del Comité de Educación, representando al Chair, el señor SEMPRIS, que ha tenido ciertos inconvenientes, pero está por llegar. Tenemos un evento que está orientado a lo que siempre hablamos con respecto a la educación. La educación es un tema extremadamente importante. La educación realmente es el pilar que define muchas cosas. Definitivamente debemos tomar algo de tiempo para poder, de alguna manera u otra, ver cómo encaminamos estrategias que permitan que la educación esté mucho más estructurada, que sea integral. Creo que es importante. Es que hoy en día, a nivel de la región, la educación está muy orientada y segmentada muy integralmente, ¿no? Y nos habla mucho de lo que es la valoración de los diferentes actores de la gestión en la industria, ¿no? Entonces, en el día de hoy nos acompaña del Instituto Técnico Superior. Tenemos al señor Rodrigo Bañe, que es el director del instituto. Y voy a leer un poco de su biografía. Rodrigo posee más de 13 años de experiencia en instituciones educativas de Latinoamérica y lo apasiona el desarrollo de equipos de trabajo con foco en procesos innovadores que impacten la organización académica, administrativa, pedagógica de manera estratégica e intelectualmente. Muchos la dicen, pero no todos entienden la esencia de lo que es el integrato. Rodrigo está convencido de que el logro de los objetivos de las instituciones educativas aporta y enriquece una educación de calidad que apunta a formar a los líderes del mañana El código ha desarrollado planes de transformación a través de metodologías ágiles buscando resultados óptimos con eje en el sujeto del aprendizaje. Aquí nos acompaña Aixana Álvarez, que es la coordinadora general del instituto. Aixana ha contribuido a la educación panameña en diferentes roles, asegurando el correcto funcionamiento de los servicios académicos, administrativos y financieros de su área a cargo para el logro de las funciones sustantivas del instituto. Apasionada por la educación de calidad, Aixana Vega, por procesos de alto impacto que permitan influir en el devenir de nuestro futuro. La pasión que hay que tener, ¿no? Muchos que se dedican a la docencia tienen esta pasión y entienden claramente el rol que tienen y la responsabilidad que tienen, ¿no? Bueno, sin más, entonces, les doy la bienvenida a su casa. Auxerl y el escenario es todo de ustedes. Bueno, te presento, yo soy Claudia Salgado, soy la directora de Comunicidad y Sustentabilidad para la Universidad de Madrid. Somos una empresa que comercializa marcas de ropa españolas. Hace unos años, cuando iniciamos con el negocio en Panamá, tuvimos el propósito de devolver a la sociedad parte de lo que nos había prestado. Y por ello creamos en 2017 la Fundación Estudio TAC tiene el propósito de educar y formar al talento for department. Por eso creamos el Instituto y nos acompañan por eso hoy, Rodrigo y Ariza, quienes nos van a contar un poquito más sobre el Instituto. Bueno, te doy paso. Bueno, gracias, Clau. Bueno, pensando en el Instituto para la Educación, ¿cómo es tu nombre? Andrés, qué placer tener un docente aquí, porque la verdad que pensamos en qué nos mueve el Instituto, o hacia dónde apostamos, nos menciona Claudia, ¿no? Apostamos a una sociedad inclusiva en términos de educación. Hoy en Panamá, de 100 estudiantes que ingresan al nivel primario, ¿sí? Solo el 40% termina la media y de ese 40% el 18% ingresa a instituciones de educación superior, a institutos técnicos, a universidades. Y de ese 18% solo el 30% se gradúa, ¿sí? Cuando uno analiza eso y lo traspola a números de sociedades, ahí empezamos a tener una brecha entre el sector productivo, ¿sí? Y las características de las manos de obra que hay por hoy, es uno de los grandes problemas que tiene Panamá en temas, no solo de empleabilidad, sino de habilidades técnicas, en estos recursos que le permitan a Panamá explotar la economía, ¿sí? Y prácticamente es un desafío tener, bueno, mano de obra calificada en términos técnicos, ¿no? Y me gusta que asientas porque de alguna forma lo ves. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo no solamente he dicho que Panamá y todo fuera de varios países, y que hay constantemente también, a partir de él. En cuanto a los casos de los docentes que están realmente bien preparados y que entienden su rol, la importancia que tiene para esa persona, que mucho puede depender de esa pasión que tú le pongas a enseñar y que no solamente se oriente al tema del desarrollo, sino también ese tema de forma interactuada con esta parada internacional. Tiene que estar involucrada. Aparte del hecho de también desarrollar las famosas habilidades blandas, aplicar toda responsabilidad, ser honesto, ser puntual, y cómo aplicar toda una línea. Bueno, hablamos el mismo idioma. De acuerdo. Y al final, ese problema que hoy por hoy atraviesa Panamá, nosotros como empresa también nos atravesó. Nosotros, los programas nacen de una necesidad de tener mano de obra calificada, atendiendo nuestras técnicas, haciendo los diferentes roles que se requerían. Y de ahí nacen nuestras carreras. Nosotros como instituto pertenecemos a una fundación. Nuestros estudiantes acceden a la educación de calidad de forma gratuita. Los estudiantes no pagan nada relacionado a su proceso educativo. Y las carreras técnicas que surgen un poco pretenden acotar esa brecha que identificamos, dándole la posibilidad a un almacenista o un operativo formarse en un técnico de operación científica. Una persona que entraba a la gerencia de una tienda o estar encargado de una tienda, formarse en gerencia de tienda. Y nuestros currículos, de alguna forma, están atravesados por esto que menciona el compañero. Hay habilidades blandas que se tienen que formar, que no solamente son atravesados por las técnicas, las competencias que se tienen que desarrollar a lo largo del proceso formativo. El ITS by TAC es uno de los componentes que por hoy a nivel curricular se gestionan y que estamos en proceso de cambio. Post pandemia, creo que toda la educación ha tenido que transformarse. Lo digital ha atravesado fuertemente todos los procesos formativos y hoy no podemos encontrar un recurso sin que se van a estar Microsoft Teams o herramientas tecnológicas, o nuestros procesos de logística. Hay muchas herramientas tecnológicas que, bueno, que de alguna forma van a ser la dinámica o el contexto del sistema. Entonces, nuestro propósito, o ¿con qué soñamos? Digamos, con transformar personas que puedan, de alguna forma, interceder en ese tejido social, que van a transformar la sociedad en la que están inmersos hoy y que agreguen valor a todas esas comunidades. Necesitando mano de obra calificada en Panamá y que, de alguna forma u otra, es lo que alimenta a la sociedad. Hoy los técnicos son, digamos, la mano de obra más requerida, es el vacío que se encuentra a nivel de entero. De hecho, en realidad, mucho tiene que ver con este sector. Que, según expertos, estamos saliendo de un contexto un poco volátil, incierto, cambiante, denominado buca, para entrar en otro que, de sus siglas en inglés, nos encuentran en un contexto un poco frágil, no lineal, incomprensible muchas veces. Que nos llaman, como actores de la educación, a empezar a interactuar desde otro lugar. Porque, como mencionas, no somos, de alguna forma, entes aislados. Ustedes, o lo ves, muchas veces la educación está yendo para un lado y el sector productivo para el otro. Y estos nuevos escenarios, de alguna forma, nos ponen ante la urgencia de generar acciones en conjunto, porque seguramente lo que nosotros generemos desde la parte de educación y lo que ustedes requieran del sector productivo, no van a hablar en algún punto, o todos los esfuerzos que se hagan no van a ser productivos. Ustedes van a estar buscando algo en este escenario que, de alguna forma, no lineal, los pone a innovar. Y nosotros, por otro camino, vamos a estar buscando otra cosa en términos de educación, que al final, cuando se encuentre esta personita en una tienda o en un comercio, vamos a seguir cumpliendo esas necesidades para continuar adelante, ¿no? No, pero sí, yo estoy en paralelamente y academia, y si hay una brecha importante, hay también, nada, tendencia a hacer una educación comercial, también, cantidad y no calidad. No sé si en los muchachos serán bueno, tienen un equipo que no se puede hacer, pero en la experiencia de campo, me enseñan algo que no van a poder hacer. Dicen que las cosas no tienen el fin, porque ya la cosa que tú entiendas, te lastimaste porque si hay el fin, es incapaz de tener más. Entonces, es totalmente cierto y hay que buscar precisamente eso para que los programas académicos sean desarrollados de acuerdo a lo que el mercado necesita y que las personas tengan la posibilidad de abrirse, colaborar de primera mano. Práctica. Sí, eso es lo que pasa también. Nuestra apuesta siempre está alineada a los cuatro objetivos de desarrollo sostenible que ven en pantalla. Nosotros sí creemos que, a través de una educación de calidad, vamos a utilizar el crecimiento económico, vamos a trabajar con la pobreza. De alguna forma, estamos aquí, estamos buscando esas alianzas para lograr eso. Como ustedes, nosotros creemos que la educación de calidad tiene que subir de esa brecha. Ahora, en el fuego, en el día de mañana, hoy tiene que ser atendido y tiene que ser una urgencia para todos. No desde entes al clavo, sino colaborando, haciendo este trabajo colaborativo para poder ofender todas esas necesidades que estamos haciendo hoy por hoy. Post pandemia, en una cuarta revolución industrial, que de aquí a 30 años va a haber empleo que hoy por día la gente no se está formando para eso. Con esa dinámica, empresa, Estado, sector educativo, donde interactuamos y que vamos a estar desinformando. Nuestros programas, como les mencioné, son tres. En verdad, tenemos más programas hoy por hoy. Son estos los que estamos trabajando más fuerte, porque son los que más demanda tienen. Nuestro técnico superior en diferencia de tienda persigue el objetivo de formar una persona que de manera integral pueda abordar todos esos ejes operativos que hoy se viven en las tiendas. Claudio me lo mencionó, nosotros trabajamos para que se den unidad con Sara, Sara Jomo, Danbir, Ogincio, Massimo, Ibershka, y eso es un mundo, la dinámica, uno lo ve, uno va a hacer shopping, ¿verdad? Pero desde adentro eso es un mundo y tiene muchos ejes, drivers a controlar y nuestros técnicos superiores en diferencia de tienda ven, desde limpieza hasta gasto, hasta rentabilidad de negocio. Nosotros hablamos de un programa de dos años, con prácticas profesionales incluidas donde a la persona a vivir esa experiencia, hay unas prácticas, con esos programas tratamos de que la formación se integran claramente con los listas de educación en Panamá, con lo que de formación transversal, de formación transversal y otras especialidades. Lo mismo para técnicos superiores del mágico en la ciudad de moda, es esa persona que dentro de una tienda vela toda la experiencia del usuario con la experiencia del cliente, estamos atravesados por el famoso concepto de customer experience para generar desde los colores, los olores, el ritmo, el posicionamiento de una prenda que realmente la persona que está buscando algo pueda conectar con eso, con la presencia y las características propias de la marca, de cada una de las marcas. Y nuestro técnico superior en operaciones logísticas, que es el más demandado, en verdad, pretende formar personas que puedan trabajar con toda la cadena de suministro, que trabajen en economía verde, que hagan todos los procesos logísticos que se requieren y que son, me considero ignorantes en el tema, son innumerables y son muy específicos en todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento. De nuevo vamos a conversar porque esta área de docencia me imagino que te interesa. Yo estoy en un plan de retiro de la industria y me quiero meter y te lleno en la capacitación porque creo que es importante traer ese conocimiento práctico de lo que es la industria a las abastas. Realmente generar realmente un valor y saltar del diploma, te graduo, el diploma, pero eso no te garantiza el éxito. Estoy en esa transición de que por eso es de estar muy importante. De acuerdo. Sí, ya me adelanté a la palabra, pero básicamente como usted lo ha mencionado, nuestro interés justamente es poder hacer esa conexión, conectar a los jóvenes panameños, conectar al talento local con las oportunidades. Nosotros creemos 100% que es el talento local. Esa es básicamente la base de lo que estamos construyendo y lo que queremos hacer. Necesitan a los aliados. Hemos recorrido un camino importante hasta el momento, pero estamos muy, muy conscientes de que solo no vamos a poder continuar haciendo y al final nuestro propósito no es solamente cubrir el área de la moda. Somos expertos en eso y de ahí empezamos. Pero sabemos que hay muchas más necesidades en el país, que hay muchas más necesidades desde el sector productivo y para llegar a esa competitividad que busca Panamá y cómo se está posicionando cada vez más fuerte. Al final sabemos que necesitamos trabajar con nuevos aliados, con empresas que quieran hacer parte de este proceso de formación, con empresas que quieran darle la oportunidad y quieran vincular a estos jóvenes a sus equipos de trabajo. Entonces, seguiremos, como ya les contamos en todo este espacio, pintando estas carreras técnicas. Primero, que se ajusten a las necesidades del mercado real, que se ajusten a también a esas expectativas de los jóvenes. Todos acá somos también muy conscientes y nos esforzamos mucho por entregarle a los jóvenes experiencias académicas y educativas que realmente estén alineadas con las necesidades para ellos y para las empresas para los que están ajustando. Queremos conectarlas, como ya les dije hace un momento, conectarlas con ustedes. No sé quiénes estén conectados, pero bueno, muchísimas gracias por estar participando en este espacio, pero justamente queremos que ustedes conozcan el talento que estamos formando desde el instituto, que si requieren talento sepan que acá hay personas que se están preparando para estar en sus empresas, que si quieren pensarse en un talento a la medida estamos dispuestos a hacerlo también. Podemos pensarlo en alianzas maravillosas donde al final podemos ver cómo incluimos temáticas de sus empresas, unos enfoques especiales que nos permitan también que esas personas que se estén formando hagan parte de forma más armónica de sus equipos incluso si lo vemos hasta como una apuesta desde el área de recursos humanos de cada una de las empresas es una forma también de apoyar a sus colaboradores para que cumplan sus sueños, para que sigan creciendo dentro de todas sus proyecciones profesionales. Y bueno, pues acá estamos nosotros para seguir poniendo el servicio de Panamá, para seguir apostando en el talento local y para ver y aportar y contribuir al crecimiento del país, que es lo que bueno, con lo que estamos muy importante. Tengo que decir que su propuesta es muy interesante y les digo por qué, porque a pesar de que son expertos en moda, están incluyendo la parte de la logística. No, no todos lo ven de esta manera, pero si tú puedes tener el mejor almacén con las mejores estanterías, limpio, supervía, la experiencia, pero si la ropa no está porque no llegó, porque el avión se regresó, todo lo demás no funciona. Entonces, ese concepto es precisamente donde estamos en integrar casualmente. Y otra cosa que me mencionaste que creo que es importante es el tema de optimizar el uso de la educación. No puede dar un solo estado y ese grave ropa se convierte en un día. todo el panamá en países en la región se comete el error estandalizado de pensar que un solo tamaño le cara a todo. De la perspectiva no la académica sino ahora la industria que tienen un buen momento. Muchas gracias. No sé si hay de pronto preguntas de las personas que están comentadas bien por el momento. Yo tengo un comentario que me gustaría primero para felicitar a todos por su corazón. En mi totalidad inicialmente se aprecia que tiene alguna participación de a través de la mano sobre una institución panameña o posiblemente necesitar alguna necesidad que quieren aplicar aquí de la mano. Bueno, con esas preguntas respondo yo. Nosotros contamos a día de hoy con dos fundaciones corporativas una en Panamá y otra en Colombia. Ambas están muy enfocadas a la educación y el desarrollo o desarrollo profesional. Haciendo oficialmente en la fundación de Panamá que está que tiene el Instituto Técnico Superior por el momento estamos muy centrados en todo el tema de Panamá pero como también tenemos comercio en los países de la región ya estamos viendo la manera de llevarlo a lo que estamos haciendo. Colaboración con la fundación que tenemos en Colombia ya hemos tenido ciertas alianzas de los webinars hemos hecho un acompañamiento porque tenemos un acompañamiento en Colombia y ahora estamos pensando en ver cómo desde el Instituto de la Vida Virtual podemos llegar a la base de Panamá y vemos que también hay una necesidad importante de educación y acompañamiento. De hecho nuestro plan de vinculación laboral en Paraguay desde la Vida de Sostenibilidad está muy enfocado al primer empleo también porque vemos que hay una necesidad ahí de acompañamiento. Un comentario que ha pasado ya estaba en Nueva York regresando al hotel paso por un edificio y me da el título del edificio de ese Instituto de Tecnología de Moda y eso me llamó a preguntar si ustedes están electorados a un tipo de alianza con el instituto de este tipo de alianza que estábamos a mí de doctor Román pero yo no me tomo un necesario de alianza de alianza. De acuerdo. Estaríamos encantados. O sea, realmente este proyecto nace pensando en algún momento tener este tipo de alianzas. Apenas estamos en el camino de establecernos bien en Panamá pero sí lo tenemos y queremos crecer para dar una reeducación a todo el país y en torno al mercado. Haremos por todas las alianzas y por todas las alianzas. Otro comentario más es que el proyecto que preside Pospare hacía desarrollar una plataforma de talento humano que le permite a las empresas a acceder a estudiantes para desarrollar las alianzas y los estudiantes en el laboratorio para acceder a un laboratorio para elaborar. Sería interesante si ustedes se buscan algún tipo de de alianza o por lo de la pasada en el contacto de Roberto para que los estudiantes de su programa y los universados puedan ingresar la plataforma y ponerse a la unidad en el estado laboral. De hecho nuestro peligro dentro de esta espacio es uno poder tener esas alianzas para que la gente que estuviera con nosotros pueda salir a hacer una pasantía o pueda salir a trabajar en estas empresas dos estas empresas que tienen la necesidad de formar a su gente es acérquela a nosotros bien sea para que puedan formarse los técnicos que ahora mismo tenemos abiertos o para que creemos estos espacios estas formaciones a medida para cubrir la necesidad que tienen porque la idea realmente es lo que hablábamos hacer cosas un poco a medida en función también de las necesidades de la empresa excelente excelente además bueno se me viene a la mente el tema del mundo inglés Panamá a pesar de tener una victoria en relación con los Estados Unidos hemos estado dando buenos pasos en el último año en materia de impulsar el gobierno inglés como herramienta de mejora de vida en el último año en el último año tiene una mayor posibilidad de apelar a las oportunidades particularmente en este sector es muy interesante y eso también con Roberto si lo que vamos a buscar en este proceso de actualización es bueno atravesar un poco más con esta digitalización que estamos viviendo y preparados hoy por hoy hay muchas plataformas para organizar el idioma inglés lo que cuesta es llevarlo a la práctica entrar en el escenario de conversación y eso hoy los tres programas técnicos tienen que empiezan desde el primer cuatrimestre con el inglés uno ahí empieza en términos de alianza ¿con qué actor de la industria ya tiene algún tipo de alianza o están empezando? hemos estado hasta un momento con muchas fundaciones especialmente que nos han remitido jóvenes en situación de vulnerabilidad y que en este momento se beneficia en los sistemas y estamos en el proceso de encontrar estas empresas en algún momento tuvimos conversaciones con Sporline por ejemplo que le apostó mucho a esa formación previa de los que son en este momento colaboradores pero estamos abiertos a continuar explorando y capacitando a los jóvenes y a hacer esas ideas gracias bueno yo no vengo de esta industria pero si tengo algunas personas que no pueden pasar los expertos para ver si acercarse esto nos va a dar la alternativa una pregunta que le digo en el chat por el momento no estamos hablando de cuántos años de capacitación dos años dos años de formación con una práctica profesional en el último cuatrimestre y salen titulados bueno técnicos superiores avalados por medudas tengo requisitos de ingresos como de cualquier institución de educación superior digamos cédula bachiller completo créditos oficiales certificados de salud portos si son extranjeros porque es un diploma que tenga es posterior a medida reconciliado en ocasión es presencial intuado o solo presencial bueno es presencial y semipresencial nuestros programas son presenciales y semipresenciales estamos iniciando un recorrido hacia la producción de programas virtuales queremos llegar también a esas personas distantes a la ciudad y que también requieren ser formados así que estamos iniciando ese proceso para desembarcar la virtualidad y que va a ser la herramienta que el día de mañana nos permite llegar a otros países yo creo que eso es importante porque si algo se dejó claro en la pandemia es que Panamá está súper atrasado con la tecnología yo manejo plataformas en todo tipo hace más de cinco años antes de la pandemia fue bastante sencillo pero tuve que vivir a una parte académica y también en la parte de la educación de los maestros me salvaba me salvaba y yo le tocaba varios maestros le llamaba parte de el Facebook aquí acá y los otros que se hace así comparte pantalla sí porque no sabían entonces aparte de ciertas deficiencias en parte de los maestros también le sumaban eso fue un reto pero creo que el momento que tenemos que continuar nuestra plataforma virtual y la educación virtual no se debe y ya estamos regresando creo que es un buen complemento de hecho a mi me encanta mucho cuando lo hago virtual agarrar un Excel y le explico una fórmula por ejemplo y la comienzo a desarrollar con el Excel y a los muchachos les gusta no es simplemente hablar 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 la gente se duerme y tú de esa manera lo haces más dinámico pues cambia un poco creo que es importante mantener total hoy por hoy muchas instituciones educativas están acostando a formar a sus docentes porque no solamente la virtualidad no es un Zoom no es esa reunión digamos hay toda una apuesta pedagógica atrás de la dinámica de enseñanza aprendizaje es diferente a la presidencial a mí me tocó cambiar totalmente de izquierda totalmente porque si no hubiera llegado no llega pero no todo el mundo tiene esa capacidad de salir de esa círcula con el foro que uno tiene cuando está presionado hay metodologías para hacer excelente una pregunta no hay ninguna pregunta de los participantes en línea puede ser otra pregunta es el rango de edades son jóvenes son jóvenes estamos entre 7 20 años si bien si bien no tenemos limitantes las puestas de personas jóvenes y tenemos ya profesionales estudiantes que ya trabajan dentro de la industria que llegaron llegaron ahí como quien dice espíricamente y hoy en día están en busca de esa actualización de producciones de tener ese título la tasa la tasa la tasa la tasa 70 70 70 70 yo no dejo que usted decida cual cual Sí, estamos diseñando estrategias porque claramente al ser educación gratuita hay muchas expresiones de deseo de iniciar un programa pero nuestros estándares de calidad sonar, o sea cuando se encuentran con un docente que exige que tiene un ritmo y demás les cuesta como acompañar eso y hay una brecha entre la educación que reciben de media digamos que salen de media de bachiller y ese nivel entonces justamente con la coordinadora estaba conversando esta semana de cuáles van a ser esas estrategias que vamos a implementar con las asignaturas, contabilidad, estadística, realmente tengamos que tener propedéuticos o algunos procesos formativos intermedios para poder nivelar y sabe que nos ha pasado eso con inglés, que nos hemos sorprendido para bien, los profesores que han dicho bueno la verdad que tenemos que entender como los niveles y demás y el inglés en ese sector del retail y de la educación es como que fluye más es algo que no se me refiero yo me reí porque cuando mencionaste estadística no puedo evitar acordarme del primer terrorista que el coxí el señor Arturo no sé, el arturo me acuerde excelente, bueno, alguna pregunta más? puede ser que los participantes en el INIA no haya tenido ninguna pregunta bueno, si no hay más preguntas en el nombre del CHERRA, el Comité de Educación Emilio SEMPRIP pues le doy muchas gracias por asistir reitero la importancia del tema educativo la importancia de que sea integral, la importancia de que exista pasión para hacer esto y cierro con la reflexión del hecho de que a pesar de que es educación gratuita mantiene un alto estándar porque siempre se viene a... cuando se habla de gratis se tiende a pensar que no tiene calidad yo creo que es importante resaltar el hecho de que hay estándares importantes y que es temático y bueno, es importante complementar que es gratuita porque aparte de esta fundación y lo que queremos realmente es que todo el mundo tenga la oportunidad de ser más es la fundación que está recaudando sus fondos para lograr que la gente tenga una educación y por eso también necesitamos esas alianzas para seguir teniendo fondos y seguir formándolas importante gracias 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 gracias